Bueno, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Estamos con un domingo maravilloso, mucha sola 7 de la mañana y pues, de igual forma hay que hacer un poco de ejercicio. Bueno, yo todo el día admiro que mi esposa va por la bicicleta para abajo y viene para arriba, y viene para abajo y viene para arriba. ¿Viene para abajo y viene para arriba? Sí, viene para arriba. Bueno, entonces ahí, pues nosotros muy felices y contentos, ¿verdad? Porque la verdad que es un día maravilloso. No se ha dado adiós, ayer llovió un poquito y pues, ¿cómo? Delicioso. Delicioso. No vas a creer que me pican los piojos, no, lo que pasa es que la huella... ¡De plano! De plano es que lo que pasa es que hoy es domingo, me toca baño, entonces como que el cuerpo lo sabe. Bueno, de igual forma voy a ir a comprarla con la de 6, porque igualmente uno de esposo pues tiene que apoyar a la esposa el día de domingo. De lunes a sábado pues ella se estresa, ya está todo el cargo de las niñas, ¿verdad? Pero hoy me toca a mí ir a cortar el desayuno. Tú vas a ir, ahí te vas a ir. ¿Aquí la bicicleta? Ay, no, puedes manejar bicicleta. Puedo manejar moto, no vas a hacer bicicleta. Ay, pero moto, eso sí va. ¿Moto, moto? Bueno, ahí va el Miguel, dice que me irá a traer mi desayuno. A ver cómo... Vean ustedes, ahí va. Mira qué chulo están sobre ti. Montaban la bicicleta. Ve a traer el desayuno, pues. Voy a traer el desayuno. Voy a traer el desayuno. Sí, sé, bueno. Ve, ya vas por un lado ahí. No, ya se lo dije. Ahí no hay, no puede. Bueno, ya se fue él. Ahí viene el Miguelito. Aquí me quedé yo esperándolo. Ahí viene en la bicicleta. ¡Ay, Dios, Miguel! ¡Ay, Dios, Miguel! ¡Era pierda la chingada! ¿Y qué botaste ahí? ¿Qué botaste ahí? ¡Ay, a ver qué boté! ¡Ay, él no, Miguel! Ya no te lograste, de veras. Hoy sí me consta. ¡Me consta! ¡Uy, chica! Pero no me la fue mucho, digo yo. No mucho. ¡Sí, no! ¡No mucho! Mira, pues. ¿Qué traías? ¿Qué traías? Los huevos los quebré. ¡Ay, Dios! Mira, pues. Hoy voy a hacer huevos explotados. ¡Ay, caralá! ¡Uy, chica! ¡Apon, Benito! ¡Que me vaya bien! ¿Ya desayunó? ¿Ya desayunó? ¿No quieres desayunar aquí? ¿Cómo se llama, don Benito? ¡Ay, qué cuantazo! ¡Me metí muchas veces! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡No, ahí está! ¡Ay, me metí muchas veces, don Benito, ahora! ¡Sí, me la traen más! ¡Hay que traer más! Pero es que esa piedra no me di cuenta. Yo digo que te voy a ver los lentes. Esa piedra que se vive. No, ¿sabes qué pasa? Los lentes. A mí no está dispuesto ahí. Bien, pero es que ya están muy oscuros los lentes. Es que ya te vi andado así como que temblorosa en la bicicleta. ¿Ya ves? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que este timón está torcido. ¿Será? Sí. Pero si ya me acostumbré. ¿Ah? La bicicleta ya me acostumbré. Ya. ¿Ya? Pero está torcido. Bueno, vamos a tratar. Y no se lo quebran los huevos. Bueno, ahora pues Miguel quebró los huevos. Mejor lo hubiera ido yo. Pero no le quito la intención. Ahí va don Benito que al parecer voy a desayunar con los lentes. Nosotros es. Ni yo sabía su nombre del doncito. Y Miguel ya conoce más personas que yo aquí en Jabalí. Pase adelante. No, don Benito o don Benito. Ah, don Benito. Es un señor ya de la tercera edad. Pase, don Benito. Y Miguel lo va a invitar a desayunar. ¿Quiero ver cómo quedaron? No, no me golpeé. Lo único de que acabara así cayó. Ay, te voy a echar crema ahí. No, Miguel. Es que cuentazo. Pero por primera vez se cayó en la bicicleta también. No, pues si no. Es que esas piedras. Y te caíste tú. Es que esas piedras grandes, hombre. Hay que quitarlas de ahí. Hay que quitarlas de ahí. De donde quiera hay piedras. A mí me ha pasado. ¿Ah? Me ha pasado también. ¿De qué te has caído la bicicleta? Bueno, en esta no. Antes cómo me caía. ¿Viera a traer más bueno? Y yo llévame la bicicleta, te iba a decir. Mira lo mejor cómo queda. ¿Qué ves? Es tres. ¿Cuántas traídas? Seis. ¿Y el estudo de la niña? Como la niña siempre cueva su estudo en la mañana. Pero eso va sellado. No le pasa nada. Y las tortillas se te olvidaron. Bueno. No les diga que uno de hambre no se logra, pues, muchachos. Ay, Dios. A veces uno le dice a la mujer. Pero si le hacen nada todo el día. Pues sí se hace algo. ¿Qué sea? No, ahorita en la mañana me levanté a ordenar las camas. O sea, mi intención tenía de ir a la herida. Pero no era cara. No. Pero por eso la intención no te la quito. El impulso yo no te la quito. Mi intención era ayudarte. Pero todos modos. Ahorita voy a tener más huevos. No, ahorita sí voy a tener más huevos. Es que es una piedra, está ahí grande. Pero todos modos. Pero ya no voy a hacer bicicleta. Bien. Hoy te voy a mandar caminando. Te voy a mandar. No, hombre. En bicicleta no voy a ir. Ya ven que está un minguito que... ¿Cómo se llama, amiguito? Don Benito. Don Benito. Anda, pues solo un ratito ahí. No, es que hoy le tocó regresar. No, no me lo vas a quebrar. No, me lo vas a quebrar. No, me lo vas a quebrar. Mira, yo iba a ir. Pero él dijo, no, por bruto, dijo él así. Se expresó por bruto. Voy a ir otra vez, me dijo. No, no le dije. ¿Cómo? No, no. Bueno, amiguito. Bueno, me hagan buena comida ahí. A mí me gusta comer huevos porque... ¿Cómo es esto? ¿De todo? ¿De todo? Ah. Ven. Ah, ¿de todo? Ah, está bueno. Hola. Entonces vamos a pasar un ratito en lo que hacemos el desayuno y vamos a estar comiendo ya. Ah, pues. Ahora, ¿qué compras? No, ay, disculpen ahí, pero es que... ¿Ya sudaste? No, es que mi intención era hacer un poco de ejercicio. Porque de igual forma yo quiero, pues, seguir con lo de la dieta. Tal vez ya no seguimos poniéndolo de la dieta, ¿no? Pero siempre meto mis jugos. Ya me quité la tortilla. Ya tortillas son dos o una tortilla que me como. Ya las gaseosas, ya cero gaseosas. Igualmente tenemos un boteo a puras salvavidas que con esto, cuando vengo, cuando vengo, pues... Sí, señor. Lo que pasa es que la azúcar y la Coca-Cola y todo eso las da la diabetes. Sí. Sí, entonces... Muchos casos ahora están... Mi mamá está propensa para la diabetes, entonces eso es hereditario, entonces hay que cuidarse, ¿vale? Sí, mira, eso no se cuida y tiene chequeo médico. Ajá, pero vamos a seguir. Esto lo ha dicho todo. Mmm. Bueno, seguimos aquí y ahora Eli delante de cámaras y yo detrás de cámaras y... Hola. Estuvo duro cuentazo, ¿no? Estuvo duro cuentazo, pero de igual manera, ahorita viniste a traer los huevos y me volviste a quebrar otro. ¡No, hombre! ¡Ah, pa' la cara, muchachos, ya no me lo oro ya. ¡Horre, le tengo que emperlo! Mi amor, pero esos que se quebraron ya no sirven. Sí, sirve, pero ponerle que... Quearon así, no, no. No, no, por... Mucha cáscara. Mucha cáscara. Y cuando... O sea, que pudo ratón. Sí. Eso queda ahí... Revuelto. Ah, sí, cuando uno lo come, cuando uno lo come, le va puede lastimar uno peor a las niñas, ma. Sí, no, ya no, ya no. Y con los cinco me trajo. No. Mira pues no me puede hacer los mandados en Miguel 10 No, 5 dejiste estupe 5 Si, ah pero igualmente Bueno pero 5 no va a alcanzar Porque esta dominguito hay que atraer más entonces Bueno Yo no me voy a dar la mano Vamos a lavar la mano Vamos a lavarse las manos Vamos a continuar Con el desayuno del día domingo Bueno, pues aquí ya fuimos a tratar ¿Cuántos huevos mi amor? 5 10 10 huevos, bueno es que Ya sabe la historia de Don Benito va Ya, ahí está Don Benito vive allá arriba creo yo Y pues, él vive solito Él iba pasando cuando vio ahí No se golpeó, ve, se asustó No se asustó No, pues yo no conocía Pues si, ahí va Don Benito va Ahí va Don Benito No, pues la historia de Don Benito es de que él siempre anda pedando así No se si anda pidiendo comida Así donde van las casas le dan comida Ay Dios O sea que O sea que O sea que él no No tiene así un lugar fijo para comer No puede ser Por eso es que iba caminando O él trabaja así de cuidar gallinitas Y cuidar así Pues es de que nosotros salimos, va Y tenemos unos animalitos, va Entonces le decimos a Don Benito, Don Benito Cuidarnos el mediodía Ya Y él se compromete a hacerlo Y él se compromete a hacerlo No, pues está bien Bueno Pero no se desayunó Entonces, pero no, pero Igualmente Igualmente Iba ahí, ¿verdad? Y porque se preocupó Se ganó su desayunito Mire pues los huevos estrellados Eran así No es que de veces a uno No, mi hijo La verdad es que él sí Yo lo hice con toda la buena intención del mundo No, está bien Porque imagínense Eso me corresponde a mí Y son cosas Yo no me enojo Pero son cosas que pasan A mí me ha pasado Me ha pasado A veces no O sea es que pasa Voy y vengo Ay no, voy a dar cosas Vuelvo otra vez Y pasa No digamos tú Que hoy está tu descanso Pero él me dijo Mi amor yo voy a ir Anda ve ahí Limpiar el baño O algo Y se fue La verdad Este Pues la verdad que tú Que doble es Doble No, pero lo importante Es apoyar a la esposa Bueno Ahí pongan los comentarios Quienes de nosotros Los hombres Por ayudar a su esposa En que no hablo El desayuno Que pongan ahí A ver quién no le ha pasado Y la verdad Es que la piedrona Fue la de que Es que Fíjate que Allí más atrás Hay una subida Pero esa subida Debe siempre Tambalera Pero no sé Si tenés razón Que el timón Está albopando Ese timón está torcido Por eso fue Sí, ese timón está torcido Hay que componer Pero ya me acostumbré Pero sí como que Lo que sí se zafa Es la De uno poner la mano Una cosa Es una esponja Eso he sentido yo Que se hizo por un lado Pero sí tenés razón Sí, yo por eso Porque yo te di un principio Te dije Yo pienso botar los lentes Los lentes Eso es lo que me preocupe más Voy a tener que hacer Un chequeo a la vista Para ver si los lentes Están buenos o no Bueno, nos vemos en el siguiente video Ya cuando estemos desayunando Ay, mi bien Bueno, nos vemos